Amor como el nuestro Muestro no hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Tú eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está en mi almohada A veces te miro Tengo callada y ausente Y sufro en silencio Yo como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a los sufrimientos Como a las palabras Duermo contigo Duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Tú no estás conmigo Surahň不管 Tú no estás conmigo Te abothes Pero todo pasa Más luego despierto Solo está raro Más luego despierto Ud Gr Holladz Más luego despierto Más luego despierto Scipio funding Más